Daniel Pollo, que ya está en vivo con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Daniel. Bueno, nos sorprendía este tipo de registro, bueno, esto que se está por hacer en La Plata, es una ordenanza municipal, ¿no? ¿Hay viabilidad de que pueda desarrollarse, de llevarse a cabo este registro, de que pueda funcionar también en todo el país, quizás, o que se copie en otras provincias, en otros municipios? Bien, a ver, en líneas generales este tipo de ordenanzas o de leyes, en general son la réplica de otras leyes que ya están en funcionamiento, como por ejemplo en España, ¿sí? Hace un tiempo hice un máster en España sobre etología y la realidad es que muchas de las leyes que hay vigentes tienen que ver con este tipo de restricciones, de registros, de chipeos, ¿sí? En general son una copia o alguna modificación sobre esas leyes que ya están utilizándose en otros lugares del mundo. Yo te pregunto, porque a mí la primera pregunta que me vino cuando escuché esto, habiendo hablado muchos años con vos y con otros colegas, ¿hay razas que son agresivas por naturaleza? ¿Hay razas de perros que ya vienen con el chip genético de ser agresivos? Porque esto es lo que más me llamó la atención a mí. ¿O tiene que ver con la crianza, el intercambio con humanos, el lugar en el que estuvo el perro? Esa es mi pregunta. Bien, buenísima la pregunta porque si no vamos a empezar a estigmatizar a ciertas razas porque se las supone agresivas por sí mismas. A ver, tenemos muchas, pero digamos muchas variables que tener en cuenta en estos casos cuando un perro, supongamos que, da alguna conducta agresiva. Que en realidad tenemos que leerla como la manifestación de algo más. Un animal no es agresivo por sí mismo, sino que en algunos momentos es agresivo con determinadas cosas. Por ejemplo, en el informe se ve un perro que está defendiendo, para decirlo rápidamente, un pedazo de comida. Es una conducta innata de muchísimos perros, pero ese perro en particular cree que tiene que defender esa comida. El perro no le está pasando bien, un perro que muerde o que tiene que defender su territorio, o como quieran llamarlo, no le está pasando del todo bien. Tendríamos que revisar bien eso. Pero respondiendo a tu pregunta, hay muchísimas variables que van a incidir en que un perro dé una señal, una respuesta, una conducta de agresión en determinado momento. ¿Pero cuáles son esas variables, Daniel? ¿O cómo nosotros podemos darnos cuenta que el perro no la está pasando bien? Porque siempre es un vecino el que viene y dice, tu perro me mordió. Bien, perfecto. Bueno, a ver, podría ser, como ustedes dijeron muy bien, la crianza. Podríamos pensar también en ciertos periodos de desarrollo que son más propensos, más viables para hacer que un perro sea sociable. Por ejemplo, que eso en general se desestima, o muy poca gente lo sabe. Entre las tres semanas de vida y los tres meses, cuatro, a lo sumo un poquito más, el perro cursa un periodo que se llama sensible de socialización, que es el momento más propicio en el que ese perro tiene que entrar en contacto con determinadas cosas, como por ejemplo niños, como por ejemplo otros perros. Si un perro no vio a otro perro o no vio nunca en su vida a un niño, o está privado de estar en contacto con gente o con otros seres de su propia especie, u otras especies, como por ejemplo ahí apareció mi gato que me vino a saludar, seguramente cuando se encuentre en esas situaciones no le va a parecer demasiado habitual, y podría tener alguna conducta agresión. Por ejemplo, podría ser las líneas de sangre, más que la genética, son las cruzas que se han hecho a lo largo de muchas camadas. Podría ser tanto la responsabilidad de alguien que los está criando, como la cría indiscriminada. En general, los criadores tienen bastante claro qué perros cruzar y qué perros no, pero la gente, digamos, los tutores o los responsables de los perros, dicen no, yo quiero cruzar a mi perro porque es bonito, porque el señor vecino tiene otro perro que es parecido y también me gustó, y no saben que están cruzando. Y tal vez no sean los mejores perros para hacer una cruza. Podría ser que un perro con determinado temperamento lo crucen con otro perro que también tiene un mal genio, y la realidad es que la combinación esa no va a ser tan responsable. Vamos a aprovechar que sos etólogo, que sos especialista en el comportamiento de los perros, y claramente uno puede suponer y darse cuenta, cuando hay alguien que maltrata al perro, como todos vemos todos los días, un caso de alguien que en un balcón de dos por dos tiene un perro, o lo tiene atado, o le pega, uno puede ya darse cuenta, evidentemente, que ese perro va a empezar a defender, se va a empezar a atacar. Pero, ¿qué ocurre con este ejemplo que te voy a poner al aire? Que puede ser de mucha gente que no se está mirando. Un perro, de la raza que fuera, súper tranquilo, acostumbrado a ese círculo familiar, y en esa casa, como vos bien decías, se suma un integrante, y el integrante que se suma es un bebé, porque la mujer de casa está embarazada, porque tienen familia, y a partir de ahí, la pregunta, ¿el perro puede cambiar el comportamiento y de tener un comportamiento dócil y suave, transformarse en un perro agresivo? A ver, podría dar una respuesta a agresión por una cuestión de estrés, ¿sí? Llega un nuevo integrante a la familia, y el perro no sabe bien qué está ocurriendo, ni cómo resolverlo, y podría ser que dé una señal de agresión. No necesariamente. Vulgarmente, Dani, coloquialmente, lo que uno escucha es, se puso celoso, ¿no? Uno humaniza al perro, se puso celoso. ¿Hay algo de cierto en eso o no? Bien, a ver, no, no, a ver, los perros no tienen la potestad de ser celosos en términos humanos, ¿sí? Lo que se ve es una conducta que podría parecer como celos, la realidad es que ese perro podría llegar, en el caso que vos me estás planteando, hipotético, podría llegar a estar dando una señal de agresión, porque quiere quedarse con determinada relación con alguna persona de la familia, o la atención y el contacto físico con la familia. Piensen que, en general, siempre pasa. Cuando está el niño, el perro lo separan, y cuando el niño desaparece, el perro hace cosas con la familia. ¿No? Entonces, no hay una muy buena asociación entre el niño y la relación con el perro, porque cada vez que aparece el niño, el perro es excluido, ¿sí? En general, esa es una de las recomendaciones que yo vengo escuchando, es separen al perro, no dejen que el perro tenga acceso. No, 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 hay que prepararlo, y en general, las familias tienen que saber que hay que preparar al perro antes que el niño llegue a la casa, ¿sí? Cuando la mamá quedó embarazada y estamos pensando en que en unos meses va a llegar a la casa, ahí ya tenemos que empezar a prepararle a los perros, incluso a los gatos también, ¿sí? Daniel, ¿qué hacemos con aquellas personas que tienen mascota, ¿no? En este caso, un perro, y que permanecen mucho tiempo solos. ¿Está bueno dejar solos a los perros? ¿Está bueno que también se críen solos en un determinado periodo, ¿no? Estoy hablando de los más chicos, quizá los más grandes, ya están acostumbrados. Ok, a ver, le tenemos que enseñar al perro a que se pueda quedar solo, ¿sí? Los perros son animales de jauría y prefieren estar en grupo, ¿sí? Con lo cual, cuando los dejamos solos y los dejamos mucho tiempo y ahora se está viendo un poco en pandemia y se va a ver mucho más en pospandemia, cuando la gente vuelva a sus trabajos, que el perro estuvo durante mucho tiempo acompañado por gente y estuvo rodeado 24 horas por gente, bueno, cuando a partir de un momento empiece a estar la familia afuera de la casa 12 horas por día, muchos de los perros vamos a tener algún tipo de manifestación al respecto, ¿sí? No la va a pasar bien. Pero algo que les quería comentar respecto de esta ley y respecto de las leyes que tratan de regular de esta manera, si quieren, hasta más punitivamente el tema de tener perros que tengan mordidas fuertes o que tengan, digamos, un peso determinado, que esta es una también de las variables que se usa para medir a un perro pongámosle entre comillas potencialmente peligroso, digamos, por el potencial de daño que podría causar en un evento, lo que tenemos que empezar a pensar es que tenemos que trabajar preventivamente, tenemos que tratar de trabajar ese perro desde pequeño y además instruir a sus tutores o dueños, como quieran llamarlo, para que no ocurran los accidentes, porque una vez que ocurre un accidente y un niño es mordido seriamente, una persona adulta es mordida seriamente u otro perro es lastimado, ya no se puede resarcir el hecho. Podemos poner una multa, podemos cobrarle una multa, se puede hacer un montón de cosas, pero el hecho ya está consumado y lo que tenemos que llegar es a tratar de evitarlo y esto me parece que es fundamental porque esas leyes en general no contemplan esto. Dani, como siempre, sos clarísimo, sos muy coloquial, ¿cómo hacen para encontrarte? ¿Cómo te siguen en redes? Bueno, gracias. Me pueden encontrar en Perro Saldiván, tanto en Instagram como en Facebook, y nos pueden ahí preguntar lo que quieran. Ahí está, Perro Saldiván. Un abrazo grande, Daniel. Gracias por estar. Por favor, abrazo a ustedes. Nos estamos viendo. Chau, chau. Aquí estaba Daniel Pollo. Además de todo lo que decíamos, adiestrador y nos solucionó la vida. Nos dio un par de tips para poner en práctica. Así es, por supuesto. Seguimos hablando de China, ahora seguimos con toda la información. Vamos a hablar de un...